Toda la vida me ha ministrado Y me encanta, me fascina Porque Yo digo Señor, cúbreme con tu amor A pesar de que yo Ver lo que vea, pase lo que pase Cúbreme con tu amor Provea mi Señor Gracias Dios Vengo a ti Señor Cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré En ti Aleluya ¿Sabes algo Osvaldo? Que ahora yo sé Que las Debilidades que hay En mí Desvanecerán ¿Sabes por qué? Por el poder de su amor Cúbreme Con tu amor Cúbreme 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 Y me levantaré Como las águilas Por el poder de su amor Oye esa ley Yo le quiero Yo le quiero Para carajo Señor Y conocerás Cúbreme 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 Para carajo Cúbreme Cúbreme E неп善 Que noi Las águilas Alguien dice amén Dile Señor levántame Señor levántame Señor cúbrame Por el poder de Tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor